Autoridades investigan el descubrimiento de un aparente esquema de fraude migratorio, Cristal. Ingrid, esto tras el homicidio de uno de los presuntos implicados. Tenemos en vivo a Emmanuel Villalobos desde Greater Greens Point con más detalles de este caso. ¿A quién le impusieron cargos criminales en este caso, Emmanuel? Así es, compañeras. Un hombre de 30 años de edad está recibiendo ahora cargos de homicidio, tal como lo comentaban ustedes luego del asesinato de quien aparentemente era su cómplice en este esquema de crímenes falsos con la finalidad de obtener visas inmigratorias. Lo cierto es que aunque él no fue quien detonó el arma, es quien hoy está enfrentando la justicia. Desde este lunes, William Javier Winfrey enfrenta cargos de homicidio tras la muerte en enero de Rashad Scott, de 22 años, quien presuntamente estaba realizando un asalto fingido en esta gasolinera en la Ella Boulevard, cuando un testigo lo valió a muerte pensando que realmente estaba atacando a una persona. Los documentos de corte muestran conversaciones reveladoras entre el oxiso y Winfrey que apuntan a un esquema de robos actuados para obtener evidencia que en ocasiones ya había tenido casos satisfactorios para la obtención de visa U otorgadas a personas que fueron víctimas de crímenes violentos. La visa U es de mucho beneficio ya que si la persona logra presentar la solicitud de visa a migración puede mantener un permiso de trabajo mientras esta visa U es procesada y después del tiempo del procesamiento y cuando hay una visa disponible esta persona puede calificar para la residencia. Los documentos judiciales muestran declaraciones de Winfrey en la que asegura trabajaba junto a Scott para una persona a quien conocían como Abby y que los atacados en esos asaltos de mentira eran amigos de él y que era la persona que les daban las directrices de cómo cometer el asalto. El detenido y el ahora muerto ganarían dinero a través de aplicaciones y otros métodos por estas transacciones. No asumen que la policía se va a enterar de que esto es fraude. La abogada Mintz asegura que cometer este tipo de delitos no solo podría tener consecuencias para quien comete la estafa sino para el beneficiario que aunque no hable inglés al firmar la solicitud de visa da fe que todo lo dicho es cierto. Van a estar para siempre sin la posibilidad de obtener estatus migratorio porque está en primer lugar falsificando un reporte de la policía y en segundo lugar mintiendo para obtener un beneficio migratorio. Lo que podría empezar además procesos de deportación por lo que es importante identificar señales de alerta. Que si suena muy bonito para ser verdad lo más seguro es que no es verdad. Recomendando además no cegarse por lo que ven en redes sociales y buscar siempre al menos una segunda opinión legal. Bueno, dos consejos adicionales que nos daba la abogada. El primero de ellos es estar atento de quién recibe estos consejos de inmigración. Hay una figura que se llama notario público que acá en Tejas no tienen ningún tipo de formación para brindar asistencia en temas migratorios por lo que recomiendan precisamente no confiar en este tipo de personas en el destino de sus casos de inmigración. Lo segundo que recomienda es que si usted siente que algún abogado de inmigración lo está incitando, lo está llevando a que usted cometa algún tipo de estas irregularidades, no duden en denunciarlo ante el bar de Texas, también conocido como el Colegio de Abogados. Ese es el aporte a esta hora en vivo desde Greater Greens Point. Soy en Manuel Villalobos, Noticiero Telemundo, Houston, trabajando para ti.